Hola a todos, vamos a empezar con este nuevo tutorial sobre cómo dibujar utilizando la herramienta TIX. TIX es un paquete propio de LaTeX diseñado específicamente para el trabajo con figuras o para la creación de figuras simples dentro de nuestros documentos LaTeX. Este tutorial va a estar dirigido entonces a aprender a manejar el paquete con sus características generales y aprender ciertos niveles de personalización del trabajo con TIX dentro de nuestros documentos LaTeX. Lo primero que vamos a abordar es qué es TIX y cómo vamos a empezar a hacer los primeros trazos. Y les propondré entonces un ejercicio para que vayamos desarrollando nuestras habilidades con el paquete TIX. En primer lugar hay que aclarar que TIX no pretende ser un paquete de un programa de dibujo, es decir, para quienes han manejado software como el mismo Paint de Microsoft, o como CorelDRAW o como Inkscape, software libre, TIX no tiene las propiedades de un software de dibujo, es decir, no va a ver usted reflejado los trazos que hace con el mouse o bien con la tableta digitalizadora, sino que va a trabajar con código y para poder visualizar los cambios en su gráfica va a tener que hacer un proceso de compilado del código tal como sucede con el código LaTeX. Luego no es una herramienta específicamente de dibujo, sino es más bien un grupo de comandos que le permiten o que le van a permitir elaborar ciertos diagramas en sus documentos con LaTeX. TIX, la sigla o el acrónimo, mejor el acrónimo recursivo TIX, hace más o menos lo mismo que el acrónimo de GNU, en este caso en alemán, que significaría que TIX no es un programa de dibujo. Como les decía, es más un conjunto de comandos LaTeX diseñados para estructurar ciertas figuras simples. Hay dos cosas que debemos observar con el paquete TIX. Una es que tiene las ventajas de cualquier paquete de producción basado en texto, como lo es LaTeX, que es un paquete de producción de documentos basado en texto. TIX entonces ofrece las mismas ventajas que ofrece LaTeX, es decir, podemos, debido a la simpleza de la simplicidad del código, podemos desarrollar figuras simples de manera muy rápida, incluirlas directamente en nuestros documentos, sin tener que generar en aplicaciones independientes o aplicaciones externas las figuras para luego incluirlas dentro de nuestros documentos, incluso con pérdida de calidad, sino que TIX genera además gráficos vectoriales, por lo tanto de muy alta calidad, que se incrustan directamente en nuestros documentos. Adicional a eso, debido a que trabaja dentro de la sintaxis de LaTeX, el posicionamiento de las figuras que hagamos dentro del documento es muy, muy preciso, más que si trajéramos figuras o imágenes importadas a nuestros documentos y puestas como objetos flotantes. Adicional, si nosotros necesitamos diseñar muchas figuras constantemente para nuestros documentos, podemos generar nuevos comandos o nuevos ambientes, hacer uso de librerías, una amplia variedad de librerías que tiene TIX, para de esta forma mejorar el rendimiento de la creación de estas figuras o de estos dibujos que vamos a hacer con TIX. Podemos incluso generar macros o disponer de nuevos macros para simplificar el trabajo de edición y de creación de figuras dentro de nuestros documentos y pues esto solamente contando algunas de todas las características o de todas las propiedades que tiene el uso de edición o de creación, en este caso de figuras, mediante código. Obviamente, hay algunas desventajas de usar la edición o la producción mediante código. Una de ellas es la lenta curva de aprendizaje, pues debido precisamente a que depende de una sintaxis propia de un lenguaje de codificación, va a ser muy estricto con esa sintaxis y por tanto, además, tendremos que aprender también una serie de comandos específicos ajustados a esta sintaxis, luego tendremos una curva de aprendizaje relativamente lenta. Pero pues, eso es una cosa que pretendemos con este tutorial, brindarles a ustedes la posibilidad de que de una forma muy práctica aprendamos a manejar tics y podamos generar cualquier tipo de figuras sin pasar por la tortosa tarea de buscar información o bien en internet o bien tratar de descifrar el manual de más de mil páginas que contiene el paquete. Además, como es un paquete de generación de gráficos basado en código, va a suceder que no podemos ver nosotros en tiempo real la gráfica, el resultado final de la gráfica que estamos generando, sino que tendremos que desarrollar el código y pasar por el proceso de compilación para poder ver el resultado. Esto nos va a llevar a que cuando no tengamos precisión en nuestro código y la gráfica no quede generada como lo esperamos, pequeños cambios requieran de todo un proceso de compilación para poder ver el resultado final. Eso, excepto de si manejamos aplicaciones específicas de generación de gráficos con tics como lo es Qtics, que es una aplicación de software libre específicamente diseñada para GNU con Linux. Además de eso, pues hay que tener mucha práctica en el desarrollo del código porque el código no refleja lo que va a ser el resultado final de la gráfica, entonces tenemos que tener claridad imaginativa o creativa mejor para perder menos tiempo desarrollando código y esperando que el resultado se ajuste a lo que nosotros deseamos. Pues bien, esta es la introducción al paquete tics que vamos a empezar a desarrollar en este nuevo tutorial, entonces bienvenidos y esperamos que realmente les guste y aprendamos todos a manejar tics. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!